Hola, y, ey, vamos allá Pa, 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 vamos Emilio, hola, hola a los que saben Hola, a los que saben Te tengo que tú no tienes un reloj que da La hora de un molinillo Te mueren, te mueren, te mueren Y estrella noche de luna Y alúmbrame de el camino Que quiero que tú me digas Que te ha hecho y el motivo Motivo, motivo Y esa es mi tanao La del vestido verde Verde de esperanzao Ella es la que ilumina me quita la penao Y de Sevilla de paseo acá Recordando a Curro, recordando a Paulao Y con que son y que te ya tomen Te pones a ver Y eres tan bonita que brilla en el sol Y eres tú la roce que cambia el color Y por tus entrañas, mi cielo y mi vida Y lo que tú quieras te lo entrego yo Y hablarme de amores fue mi perdición Quise andar de hombre y fui perdido Y ahora estoy pagando las cuentas perdidas Que no me quieres y eso es lo peor Dice que no me quieres y eso es lo peor Dice que tú que no me querías Y el sol de la mañana Alumbraba tu cara Y tu color morrido Me deja ir a ver Y el sol de la mañana Alumbraba tu cara Y tu color morrido Me deja ir a ver Me deja ir a ver Y el sol de la mañana Gracias por ver el video